¿Qué es la Ruta 9? La Ruta 9 que tenemos ahí en la curva vertical que está antes del ingreso a RACO. Por eso estoy muy feliz de cumplir con la palabra empeñada y estar dando inicio a esta obra que esperamos en 6 meses estar terminada. Así creo que se evitarían un sinnúmero más de accidentes como los que hubo acá, porque hubo varios accidentes, algunos lamentables porque fallecieron y otros, bueno, un accidente de vehículos. Bueno, hoy estamos ya por hacer el inicio de obra. Es una obra que tiene que ver fundamentalmente con la seguridad vial. Cuando nosotros hablamos de seguridad vial es sinónimo de salvar vidas. Y esta obra viene a ser la segunda que estamos haciendo en el radio de 40 kilómetros, porque acá también estamos haciendo una rotonda en el acceso de tranca, donde también dentro del mismo sistema, dentro de las obras de seguridad vial, se está haciendo un acceso a la ciudad de tranca sobre la Ruta 9. Es decir, yo creo que las decisiones políticas tienen que ver con la gente y fundamentalmente cuando hablamos de la vida de la gente. Y en menos de 40 kilómetros estamos haciendo, solucionando un problema de muchos años. Sí, esto forma parte del Tucumán que está apostando al futuro con obras de infraestructura importante. Y fundamentalmente, bueno, nos contaban los vecinos la cantidad de accidentes, de pérdida de vida, de familias destruidas. Y bueno, era una obra necesaria que hoy felizmente se está poniendo en marcha, con lo cual, bueno, apostando fundamentalmente a mejorar la vida de los tucumanos, la seguridad de los tucumanos, con obras de infraestructura que, bueno, fueron esperadas por mucho tiempo y hoy felizmente son una realidad.